Ahora los Jutiapanecos tienen su propia página de internet www.mijutiapa.com www.mijutiapa.com Gracias por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a todos los que nos observan a través de mijutiapa.com Déjenme contarles de que esta es la culminación de la campaña publicitaria Oxígeno para Jutiapa Tenemos cerca de un mes de estar trabajando en dicha campaña en donde se visitaron alrededor de 12 escuelas primarias del área rural de Jutiapa dándole charlas a los niños de concientización acerca de mejorar el medio ambiente y la siembra de arbolitos Cubrimos cerca de 1500 estudiantes entre las edades de 8 a 14 años y esta mañana queremos culminar con la campaña con la entrega de 300 arbolitos que tenemos para la gente que se comprometa a sembrarlos y a cuidarlos Así que este es un trabajo de los estudiantes de Quinto Perito y Mercadotecnia de la Escuela de Ciencias de la Comunicación como un aporte de la sociedad jutiapaneca ya que necesitamos mejorar nuestro medio ambiente y lo queremos hacer en esta ocasión a través de la siembra de árboles Un saludo para mi jutiapa.com Bueno pues nuestra campaña publicitaria de Quinto Perito y Mercadotecnia de la Escuela Epo nos ha dejado aprendizaje, cuidar el medio ambiente y así lo importante que son los árboles para el ser humano Un saludo para ustedes Bueno pues déjenme contarles que la campaña publicitaria que estamos realizando nos ha dejado mucho hemos aprendido bastante y también le hemos enseñado a muchos niños lo que es importante el oxígeno y hemos salido varias veces a las escuelas a darles charlas hemos sembrado arbolitos con los niños y también les hemos hecho conciencia lo importante que es el oxígeno y para que ellos soporten esta deuda Tiene como tema oxígeno para jutiapa Quiero contarles que hace un mes comenzamos con este proyecto el cual incluía la visita a 12 escuelas del área rural del municipio de Jutiapa en donde se estuvieron dando charlas para hacer conciencia a los niños entre las edades de 8 a 14 años de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente Se cubrió una población estudiantil aproximada de 1500 niños lo cual para nosotros fue un éxito ya que fue muy bien aceptada la charla y los niños se comprometieron a sembrar un árbol y cuidarlo que es lo más importante ya que nosotros tenemos como tema dar más oxígeno más aire puro a nuestra querida Jutiapa Esta campaña también utilizó diferentes medios para darla a conocer por tal razón quiero agradecerle a las empresas de cable de aquí de Jutiapa a mi Jutiapa.com al Jutiapaneco a otro rollo ya que ellos fueron un enlace fundamental para que mucha gente se enterara de esta bonita campaña que lo que pretende es concientizar a todas las personas en general de la importancia de cuidar nuestra tierra sabemos la problemática que estamos viviendo a nivel mundial y estos jóvenes estudiantes de la ECO pues este año tuvieron como misión como objetivo primordial llegar a los niños ya que como dicen muchas frases no son el futuro ellos son el presente pero si son el presente tienen que hacer la diferencia y la diferencia la podemos hacer sembrando un árbol y haciendo el compromiso de cuidarlo también escuchamos la frase si cortas un árbol siembra dos siembra tres pero cuantas personas en realidad lo hacen lo importante aquí es adquirir esa conciencia tener la conciencia de que si nosotros cortamos un árbol sembremos como mínimo uno y cuidemoslo para el futuro de nuestros hijos para el presente de los jóvenes y para que todos tengamos un mejor ambiente quiero dejar en el uso de la palabra a uno de los estudiantes de la escuela y nuevamente hacerles el llamado a las personas que están en los alrededores y que pues es oxígeno para diema y la y la y la y la y la oxígeno para vivir oxígeno para no morir un árbol Si fuiremos árboles para mejorar El medio ambiente y el calentamiento global Un árbol sin rollo, un árbol sin trato Un mejor futuro tendremos Viva la vida verde en todo el planeta entero Si existieran los árboles no podríamos desfilar Y nuestra misión es de ellos siempre cuidar Un árbol lentil para respirar Por eso mucho vamos a sembrar Y el mejor momento es hoy Viva la vida verde que es feliz Bueno, nosotros los jóvenes somos el presente en nuestro país Y por eso debemos de pensar en el futuro Yo, a mí me gusta mucho sembrarte El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años Pero el segundo mejor momento es hoy Únanse a nuestra campaña y sean parte de ella ¿Cómo? Sembrando árboles Yo sé que todos y cada uno de nosotros en nuestra casa Por lo menos hay plantitas, hay árboles en el patio O por lo menos en los jardines de nuestros amigos Y a veces lo que hacemos es decir, cuando llevamos a sus casas Los destruimos, pasamos arrancando las hojas Y no nos ponemos a pensar en el daño que esto puede ocasionar Los árboles son seres vivos igual que nosotros Y al igual que nosotros ellos sienten Y a ellos les duele que nosotros los lastimemos Si no existieran árboles en este parque Miren a su alrededor Pueden ver que aquí hay unos grandes árboles Y cada vez que nosotros venimos todas las tardes a parquear O cuando salimos de los exámenes de la mayoría Agarran para el parque, ¿o no? Entonces, nosotros Si no existieran todos esos árboles Vinieran aquí al parque Y se asolearían todos Ya eran sus casas todos quemados Porque esos lindos y bellos árboles No nos darían sombra para poder estar aquí Entonces debemos de pensar en que a todos Nos beneficia el que hayan árboles El que sembremos árboles ¿Por qué? Porque nos limpian además del oxígeno Todo el oxígeno que nosotros respiramos Dentro de la ciudad está contaminado Porque los vehículos, los autos Sacan humo Y eso contamina el área que respiramos El oxígeno Por eso los invito a todos y cada uno de ustedes A que se comprometan A que piensen dos veces antes de hacerle daño a los árboles Que pensemos en sembrar más árboles Porque sabemos que eso nos trae grandes beneficios a todos Entonces por favor Les pido que tengan esa conciencia Y que piensen en que es un gran beneficio para todas las personas Y además nosotros alguna vez vamos a tener hijos Y queremos dejarles una gran herencia Y que mejor herencia Que darles un oxígeno limpio Aire puro para poder vivir Para que se sientan bien A ver, levántala todos sin miedo Levántala Y vamos a repetir tres veces Oxígeno para Jutiapa Oxígeno para Jutiapa Oxígeno para Jutiapa A ver Háganlo ustedes Oxígeno para Jutiapa Otra Oxígeno para Jutiapa Oxígeno para Jutiapa Así es Así que vamos a entrar un poquito en calor Vamos a entrar en ambiente En todo por favor Chiquitita Y no cabe duda Que de dolor se canta Cuando llorando se puede mirar Así es Oxígeno para Jutiapa Y un poquito de color Es muy celosa Y a la vez encantadora Quiere grande, grande el corazón Y no le puedo hablar muy fuerte Porque llora Su carácter loco me fascina Es muy sensible Como un rejelatina Es original Y diferente Una combinación Entre dulce y exigente A ver conmigo Y hacer conmigo Lo que quiere ¡Epa! Cuando se arrepiente Y será vuestra La tengo que perdonar Te abraza y me pide Que eres un tienda Que es joven y que mejor te da Si conmigo Si conmigo La voy a ayudar a madurar Me pide que le dejas pacientes Porque el sol no tiene dieciséis En tu celular Como ya puedo ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ey, ay, ay! A ver, las niñas de la Motuba ¿Dónde están? Así que venga ¡Seguimos! Lo que te deprime es más, no hay que tener en no tenerte, en mis sueños ya ni estás, yo no, 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 lo que te deprime es más. Y no saber dónde andas, y no saber dónde estás, y solo quiero saber si tú también me engañas. No, 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 no. ¿Qué está este mundo sin ti? ¿Un cierto de vida sin alguien que el amor a ti? No, 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 no. ¿Qué está este mundo sin ti? ¿Qué significa mi vida cuando no estás a ti? Te estoy dando fever. Gracias por ver el video.